No me quería ir, no quería que faltase en este stream un tremendo descubrimiento. Un tremendo descubrimiento que he hecho esta mañana mientras veía el tablero en Canal Red. Muchas gracias, Lodbrock04, porque sí, yo soy de esos que ve por puro morbo muchas veces Canal Red y he descubierto una nueva gran promesa para las ligas de la charocracia. Se trata de esta chavala, tiene así un poquito un rollo de ser adita, comprar, alzar, irse de brunch con las amigas en domingo. Tiene pinta de haber sufrido mucho en su vida, yo creo que yo veo a esta persona por la calle y digo probablemente sea una de las personas que más ha sufrido y que peor lo ha pasado en todo el país y la verdad odio prejuzgarla sin conocerla, ¿vale? Odio prejuzgarla sin conocerla, pero es lo que me evoca estéticamente. Entonces, antes de escuchar lo que dice nuestra amiga Pilar de Castro, una analista política de primer nivel, me gustaría que escuchásemos lo que dice aquí Daniel Bernabé, que no me parece del todo estúpido, lo dice en la cadena SER con el Aymar Bretos en Hora 25. Y nos decía en su tuit Daniel Bernabé, los ultras han sabido captar el enfado de muchos hombres jóvenes que se han quedado sin modelo de masculinidad. Asumámoslo, el propuesto por el progresismo no ha funcionado. A mí me hace gracia cuando esta gente habla de proponer modelos de masculinidad como si los modelos de masculinidad fuese algo que te pudieses comprar en una tienda de electrodomésticos. Oiga, este modelo de masculinidad no me gusta. ¿Podemos cambiarlo por otro? Claro, sí. O sea, a mí estos ingenieros sociales, la verdad, todos estos que se dedican a la ingeniería social, que creen que pueden perfilar en un cuaderno de Hugo Boss, hay los perfiles nuevos para la masculinidad y a partir de ahí los hombres lo leeremos y por supuesto voy a incorporar todos estos nuevos modelos. Vamos para allá, sí se puede, deconstruyámonos. Me generan ternura, tío. La gente que realmente piensa que puede modelar el modelo de masculinidad hegemónico, es como, no sé, tío, como voy a modelar la tristeza, la felicidad, voy a modelar la forma en la que nosotros interaccionamos con el mundo. Me parece gente demasiado audaz, demasiado audaz para estar haciendo por aquí estos análisis. Si me masturbo con Pedro Sánchez, soy gay. Notarín83, no eres gay. Si te masturbas con Pedro Sánchez, eres una persona del todo saludable, la verdad. Del todo saludable. A lo mejor se te pega algo del tremendo giga chat que es Pedro, tío. En esa pajuela, hazme caso. No eres gay, eres guay. Hazme caso. En serio. Bernabé. Se suele decir... Matrigger94. De vuelta por estos lares. Eres mi tibio calvo favorito. Me alegro, tío. Si no fuese tu tibio calvo favorito, me preguntaría con cuántos tibios calvos vas tú. Porque yo tampoco conozco a tantos calvos y tibios, ¿eh? Normalmente los calvos tienden a ser villanos de películas de James Bond o portavoces de Vox. Una de dos. Es el peaje que tiene que pagar el PP para acceder a determinados gobiernos. Nosotros no querríamos, pero el mundo es así y no nos queda más remedio que llegar a acuerdos con esta gente. Y si es al revés. Y si Vox es realmente la excusa que ha encontrado el PP para sacar a relucir su verdadero carácter, al menos de una parte. Es decir, esto ya lo pensaban sectores del PP, pero no se atrevían a decirlo. Y ahora que pactan con Vox, digamos... La derechita complejada, tú. La derechita complejada. Ya lo dijo Iván Espinosa de Los Monteros. Tienen esa excusa para poder llevar adelante este tipo de programas. Porque está claro que Feijóo ha hecho hoy unas impecables declaraciones, pero también está claro que no ha habido ningún problema en firmar este pacto que niega la violencia machista. Y que, por otro lado, y esto es lo más preocupante, hay una gran parte de su electorado que parece que no penaliza ni estos acuerdos ni estas declaraciones. Como ya bien apuntaba Isabel, que hemos visto en Andalucía o en otras comunidades. Es decir, que este tipo de acuerdos no penalizan a la derecha. Podrían movilizar a la izquierda. Evidentemente, puede haber mucho votante progresista, por ejemplo, en Valencia, que ya mismo esté echando de menos el pacto del Botánico y pensando qué tipo de gente hemos metido en las instituciones. Un torero como concejal de cultura, ¿va la historia? Ojalá pudiese poner la musiquita de basado rojo pastillado. Momento específico electoral. ¿Qué es lo que pretende Vox con estas declaraciones? Capturar un voto machista, ¿de acuerdo? Un voto machista. Feijóo quiere capturar el voto machista, bro. ¿De Rancio a Bolengo? De Rancio a Bolengo. Llego tarde, ¿habéis hablado de Feijóo en la SER ya? No hemos hablado de Feijóo en la SER, pero mándanos los enlaces y los voy abriendo por aquí a un lado y luego ya vemos qué es lo que ponemos o qué es lo que dejamos de poner. Pero espérate que nos están hablando de perfiles machistas de Rancio a Bolengo. El que siempre ha sido machista, pero asumamos una situación complicada. Que hay una parte importante, notable, no sé si mayoritaria, de hombres, especialmente de hombres jóvenes, que en los últimos años se han sentido minusvalorados, atacados, puestos en una esquina. Ahora cuando habla de los hombres jóvenes que se han sentido minusvalorados o atacados y puestos en una esquina, justo para ilustrar esto vamos a escuchar las palabras de la Vanity Fair de Canal Red, ¿vale? Pero primero vamos a terminar de escuchar a Daniel Bernabé y luego escuchamos lo que quiere decir la Vanity Fair de Canal Red. El feminismo. Yo no digo que esto sea cierto, yo no digo que tengan razón, digo que eso existe. A juzgar por los vídeos que vemos en redes sociales, a juzgar por actitudes, comentarios en otro tipo de foros públicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido exactamente? Pongamos el elefante en la habitación por mucho que nos cueste. Por un lado está claro que la agenda ultraderechista se ha sabido integrar en la vida pública cotidianamente, también con ayuda de determinados medios de comunicación, pero con una habilidad para captar un enfado o algo que ocurría. Es como si muchos hombres jóvenes se hubieran quedado sin modelo, sin un modelo antiguo que se les ha dicho esto no vale, esto es prácticamente delincuencial, pero sin tener un modelo nuevo que acceder. Y desde luego ese modelo que el progresismo ponía encima de la mesa de masculinidad no ha servido. Esto me lo mandaba un colega, bueno lo mandaba un colega muy de izquierdas, muy de izquierdas tengo que decir, muy progre, muy votante de Podemos y este tipo de cosas, lo mandaba en el grupo y ponía este ejemplo y decía tío a lo mejor este pavo, fíjate que para que alguien de este perfil diga esto, dice a lo mejor este pavo tiene algo de razón, decía yo me imagino a los chavales que están en el colegio, que tienen una foto del bicho refiriéndose a Cristiano Ronaldo en su carpeta y que van tal, y que de repente viene un señor con el pelo rosa a hablarles de que deconstruyan su masculinidad y a lo mejor les dan ganas tío de tirarle por la ventana y de hacer exactamente lo opuesto a lo que él diga. Y tenía, yo creo que en este comentario, viviendo además de donde venía, creo que tenía bastante razón. Es decir, yo me imagino a muchos de estos chavales con una foto del bicho en la cartera, ¿sabes? O en la carpeta y tal, como si fuese un santo, y que de repente viene tremenda charo, ¿vale? O tremendos hojas a decirles, chicos, las matemáticas las tenéis que construiros, sois violentos y machistas y pervertos y demás. Y el rollo de, mira, no te tiro la carpeta con el bicho, tío, porque le quiero mucho, ¿sabes? Pero a usted y a todas sus ideas les voy a poner la tremenda cruz. O sea, tú fíjate a cuántas personas habrá radicalizado Pamela Palenciano. Ya lo decía yo y un poco en el vídeo de hoy. ¿A cuántas personas habrán empujado, tío, este tipo de mierdas, este tipo de conferencias, este tipo de narrativas embutidas en todos los aspectos de su educación? ¿A cuántos de estos chavales habrán empujado al radicalismo? A no pocos, debo decir. A no pocos. Pero yo creo que también parte un poco de esta idea que tiene Daniel Bernabé, pero que también tienen estas charos que van a los colegios. Que a mí me parece una idea errada, que es la de que podemos modelar el modelo de masculinidad. El modelo de masculinidad es como una estatua de barro que yo puedo coger y voy a crear un modelo de masculinidad nuevo, ¿no? Entonces yo lo ofrezco, oye, ¿quién lo compra? Ah, mira, este no les ha gustado. O sea, yo creo que están todos equivocados. Creo que las charos están equivocados por vender encima, aparte de que no vais a vender ningún modelo de masculinidad por intentar vender un modelo de masculinidad que no atrae a nadie. Pero este señor lo que está diciendo no es que eso de crear modelos de masculinidad es una tontería como un templo. Este señor lo que está diciendo es, no, 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 no. Es que han ofrecido un modelo de masculinidad que no era. No era. Hay que ofrecer un modelo de masculinidad que sea más atractivo, pero que también sea moderno y sea acorde con los tiempos en los que vivimos. Yo estoy harto de decirlos, tío. Esa ingeniería social en tu cabeza suena espectacular. Es maravilloso, ¿no? Tú en tu cabeza estás, guau, voy a crear un referente de la masculinidad. Al final importa poco, tío. Al final importa poco. Tú no puedes imponer un modelo de masculinidad. Tú no puedes modelar la masculinidad que las personas van a expresar, ¿vale? Porque al final es algo que se retroalimenta entre las dinámicas que hay entre los grupos, entre las sinergias que hay en redes sociales y en la forma que nosotros tenemos de ver a los hombres exitosos. Los perfiles de masculinidad son reflejados en aquellas personas que los hombres interpretamos como gente de valor o de éxito social. Eso es un modelo de masculinidad. E intentamos, los que se quieren acercar a esos modelos, intentan más o menos emular las formas, las prácticas y muchas veces la estética y otra serie de cuestiones de estos modelos de masculinidad. Entonces tú, tú ahí básicamente lo que tienes que perfilar es si quieres realmente influir en los modelos de masculinidades, ¿cuál es el hombre de éxito? ¿Cuál es el perfil que la gente identifica como un hombre o una persona de éxito al que quiere parecerse? Igual con los modelos femeninos y todas estas cuestiones. ¿Cuál es ese? Tú no puedes poner a un señor con el pelo rosa que vaya a un colegio que diga, chicos, os deconstruís, os extirpáis los machismos, os hacéis esto, os hacéis aquello y que todos los chicos quieran decir, ostras, yo me quiero parecer a eso. No, el chico se querrá parecer, pues eso, tío, al bicho. El chico se querrá parecer a un futbolista, a un actor famoso, a una estrella del rock, a un empresario de éxito, a perfiles que ellos interpreten, que tengan un importante valor social. Pero tú lo que no puedes hacer es decir, no, mira, te voy a cambiar, ¿qué te parece este nuevo modelo y demás? No puedes perfilar, no puedes modelar esas cosas. Es muy complicado. Al que ligue, claro, tío, claro. Es que esta gente está intentando construir la casa desde el tejado y no les va a funcionar, tío. No les va a funcionar, pero bueno, refiriéndose este chaval a qué es lo que había fallado. Vamos a escucharle el todo y luego os pongo a la pitita. Y desde luego ese modelo que el progresismo ponía encima de la mesa de masculinidad... A Samantha Hudson, pues fuera de coña. Samantha Hudson se ha convertido en un modelo para muchas personas. Y vais a ver a muchas personas intentando emular las formas, la estética y demás de Samantha Hudson. O sea, daos una vuelta, tío, por malasaña un sábado por la noche y a ver cuántas Samantha Hudson. ¿Veis? Diré que no son pocas. No son muchas personas las que quieran emular a Samantha Hudson y tiene un perfil y un fenotipo muy claro, pero las hay. J. Barros R, gracias por la sesión. Toma, toma, toma. Vamos a terminar de ver esto y luego os pongo lo otro. Pero sin tener un modelo nuevo que acceder. Y desde luego ese modelo que el progresismo ponía encima de la mesa de masculinidad no ha servido. Asumámoslo. Y esta es precisamente la situación que se debería integrar en la agenda pública y en la acción política del progresismo. ¿Por qué? Porque lo que está claro, y eso también es cierto, es que hoy el feminismo políticamente no tiene la misma fuerza que tenía en 2018 en su momento de auge de la ola. Es más, seamos sinceros, en estas elecciones el feminismo no va a ser un tema prioritario electoralmente para los partidos progresistas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, oye, vamos a empezar a articular el feminismo de otra forma. Vamos a intentar dar algún tipo de discurso más allá de la queja para poder contrarrestar esta ola machista que muchos hombres jóvenes llevan adelante sin ni siquiera ser realmente simpatizantes de la ultraderecha. Ahí está. Ahí está. En este caso, yo, haciéndole un favor a la narrativa de Daniel Bernabé, voy a enseñaros a qué es a lo que se refiere este tío cuando está hablando de por qué el feminismo ha alienado y muchas veces ha conducido a muchos chavales a que se refugien en la misoginia más recalcitrante. Vamos a escuchar a... ¿cómo se llama? ¿Paula de Castro? La pintita esta de Canal Red. La Vanity Fair de Canal Red la vamos a llamar, ¿vale? No es de buen nombre. Lintik 20. Gracias por la suscripción. Decidme, gracias por la suscripción, Lintik. Decidme después de escucharla si lo que dice no es para radicalizarse. Pero lo es inconscientemente, ¿no? Es decir, creo que al final el feminismo lo que llama es a hacer una autorreflexión sobre tus propios comportamientos y a que los hombres piensen cómo han actuado toda su vida en relación con las mujeres. Y claro, cuando pensamos, por ejemplo, en las violaciones, no consiste en la mayoría en que tú como hombre vayas ahí por la noche por los callejones a buscar a quién violar, ¿no? Sino, por ejemplo, Pérez... Alopecia Galopante, muchas gracias por las cinco suscripciones. Me has jodido, tío, porque es una putada cuando... Pero bueno, son cinco suscripciones, así que que os den. Bueno, chicos, gracias a Alopecia Galopante y para Talud, gracias también por la suscripción. Pero bueno, vamos a intentar volver a escuchar el clip. Lo es inconscientemente, ¿no? Es decir, creo que al final el feminismo lo que llama es a hacer una autorreflexión sobre tus propios comportamientos y a que los hombres piensen cómo han actuado toda su vida en relación con las mujeres. Y claro, cuando pensamos, por ejemplo, en las violaciones, no consiste en la mayoría en que tú como hombre vayas ahí por la noche por los callejones a buscar a quién violar, ¿no? Sí. Eso, las violaciones no es ir por las noches por callejones buscando a quién violar. Las callejones, las violaciones son cosas como lo siguiente. No, por ejemplo, presionando a tu pareja hasta que accede, cosas así, que la mayoría hace sin darse cuenta de que lo que están haciendo es violar. Es que muchas veces vosotros violáis y no os dais cuenta de que estáis violando. Alopecia Galopante, gracias por regalar una suscripción a Rabapra. Y claro, cuando eso se dice desde el feminismo es muy incómodo pensar... Sin cómodo, claro, que te llamen violador, tú insistes a tu novia, oye cariño, tenemos hoy sexo y no me apetece, venga, anda, porfa. Claro, tú ahí la estás violando y te lo dicen desde el feminismo y tú te enfadas. Es que claro, así no se puede. Si no hay ese ejercicio de reflexión por tu parte... Que tú lo has hecho, ¿no? Y darte cuenta de que eres machista, de que eres un violador, de que incluso puedes haber sido un maltrato. Es que llegamos a estas alturas de la película, tío, que a un chaval, a un hombre, le llaman machista, le llaman violador, tío, y esta persona se ofende, ¿vale? En lugar de tener una actitud sumisa y aceptar todas estas etiquetas y, ¿sabes? Autodeconstruirse y reflexionar sobre todos esos privilegios que tiene. Normalmente tú coges y llamas violador a alguien y va a expresarte rechazo, tío. Y no va a abrazar ese movimiento que les está llamando violadores de forma sistemática por cosas como insistir a su novia para mantener relaciones sexuales. Que no digo que insistir a tu novia para mantener relaciones o insistir a tu novio para mantener relaciones sea algo maravilloso y genial y que todo el mundo debería hacer. Pero, amigos, en el momento en el que empiezas a distorsionar la línea que separa las agresiones sexuales del tío que está insistiendo a su pareja para mantener relaciones sexuales, yo creo que es el momento en el que cualquier cosa es equiparable a una violación, que a lo mejor es un poco el objetivo que tiene esta gente, pero por alguna razón no les está dando resultado y, por alguna razón, en lugar de estar convenciendo a todos estos jóvenes a los que les están llamando violadores, por lo que sea, estos jóvenes están acercándose o virando hacia posturas más reaccionarias. ¿Qué puede ser esto? Lo que hizo Errejón también lo es. Claro, desde este concepto sí, lo que pasa es que Errejón ya se tiene que comer el sapo. Errejón ya lleva demasiado tiempo... Errejón ya lleva demasiado tiempo en esa militancia de izquierdas como para que ahora nos venga a decir, ay, no, yo es que esto no estoy de acuerdo, es que esto es mentira y demás. Pero el resto de personas que no son Errejón y que no les depende el sueldo de hacer que comparten estas ideas, ¿van a abrazar esta locura? ¿Van a abrazar que una señora, literalmente, que viene, que parece que viene, tío, de ser la portada de Vanity Fair, que literalmente tiene cara de a las dos haber quedado a tomarse un branch y unos aperoles con las amigas en la latina, a las tres de irse de compras por la calle Serrano y a las cuatro va a Canal Red a decir que todos los hombres son violadores y que insistir a tu pareja para tener relaciones es violación. ¿En serio nos sorprendemos de que esta señora no vaya a seducir a las jóvenes e influenciables mentes de nuestro tiempo? A mí la verdad es que me sorprende una barbaridad, la verdad. Yo no sé cómo no todos los tíos, en el momento que han visto a una persona tan oprimida y tan sometida por el patriarcado como esta chavala de aquí, no han dicho por supuesto que sí. Todo lo que tú me quieras decir. Soy un agresor, un violador, probablemente un maltratador. Mira, 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 mira. Cuenta de que eres machista, de que eres un violador, de que incluso puedes haber sido un maltratador según las cosas que hayas hecho. Entonces, por un lado... Claro, es que hay gente que es un maltratador y no se entera, tío. Es de locos. Claro que sí reina. Tienes al feminismo, a la izquierda transformadora que te señala eso y por... Claro, tienes a la izquierda transformadora que te señala eso, que no sé por qué no está funcionando, la verdad. No sé por qué no está funcionando. Por otro lado tienes al BPI Vox, que viene... No creo que sé que juzgar el aspecto de la minusválida mental... A ver, es que lo de juzgar el aspecto de esta chavala no es realmente por... No, es que mira... Es que mira a esta señora, es fea o es tal. No, no, es que realmente esta tía que viene aquí de Fashion Victim de la vida está intentando venderme, está intentando venderme desde una posición de absoluta autoridad moral que yo, que yo tengo que tragar con los adjetivos y las etiquetas que a ella le apetece ponerme porque ella se vende como una supuesta autoridad dentro de un feminismo de izquierdas transversal, ecologista y todas estas mierdas. Veganovato, gracias por las cinco suscripciones. Y yo, perdona que te diga, pero yo cuando veo a esta señora, lo único que veo es a una pija con ínfulas. Que no veo ni siquiera a... ¿Sabes? Antes por lo menos los perroflautas iban acorde a lo que... A lo que vendían, al personal, tío. Pero ahora realmente yo veo a alguien que quiere optar muy, muy fuerte, tío, para ser la próxima ministra de vivienda y educación o de igualdad. O sea, ¿qué es esto? O sea, tío, estoy de las pijas desubicadas, de las pijas desubicadas que intentan venderme, que son las personas más sufridas del planeta, hasta aquí estoy. Hasta los no pelos que tengo en la coronilla despoblada. Hasta aquí estoy. De las pijas estas, tío, que literalmente todas vienen del liceo italiano de no sé qué, tío, de vivir una vida entre putísimos algodones y que vengan a decir, no, 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 todos sois unos machistas y esto y esto otro y... Y te lo voy a explicar, ¿eh? Hasta el flequillo me tienen, Rain y Sense, efectivamente. Hasta el flequillo, hasta el poco flequillo que tengo. Entonces, claro, en este sentido, sí. Evidentemente, tener este perfil de señoras, tipo Irene Montero, tipo las meninas del Ministerio de Igualdad, tener a este tipo de señoras, siendo el mayor estandarte de esta izquierda alternativa, con este tipo de discursos, que son claramente que generan muchísimo rechazo, porque no pueden generar otra cosa, ¿sabes? Que venga este tipo de perfil burguesa, pija, acomodada y tal, a llamarte violador por la cara. Pues la verdad, que yo entiendo que muchos chavales y mucha gente escuche esto y le den ganas de escupirle a la cara, tío. Es complicado, es complicado. Es que para pensar así, han tenido que tener unas experiencias de mierda, me dan hasta pena. Nada, nada, nada. Pero yo les invito a que sigan. Yo les invito a que sigan. Es decir, si quieren seguir por esta senda que les va a llevar a la absoluta autoinmolación, oye, por favor, seguir poniendo estos perfiles en primera línea y seguir hablando de las mismas formas en las que habla esta señora. De verdad, de verdad. Si lo que queréis es ya desaparecer absolutamente, este es muy buen camino. Este es muy buen camino. Adelante. Adelante Andalucía. En fin, en fin, en fin. No gusta a todo el mundo, eso es verdad.